El libro... Volumen 3 Empezamos sin la intro de mierda, y ni siquiera tuvimos que pedírselo. Bueno en fin, vamos a guardar nuestros secretos. Ajaja, lo estuve espiando por meses y llámese el código de la caja fuerte XD. Vamos a ver los secretos del espía blanco. ¿Cómo convertir su caja fuerte en una bomba XP? ¿Qué? ¡Noooooo! XDDDDDDD